Bueno, esta exposición es una exposición que la conforman ocho cuadros, ocho paneles de similares dimensiones, exceptuando un panel que es el que representa a la Semana Santa de Ayamonte, que es el más grande, que es digamos como si fueran dos formatos, y en ella lo que se representa son costumbres y tradiciones de la provincia de Huelva. Esta exposición se titula Finiubo Honugae, esta exposición nace para conmemorar, hacer una especie de homenaje a lo que hizo Joaquín Sorolla de Visión de España, nosotros lo hemos hecho de Visión de Huelva, y como se celebraba este año el centenario del cuadro de la pesca del atún en Ayamonte, pues es una exposición que estrenamos e inauguramos en la Casa de los Feos, en la edición anterior del Paseo por el Arte que hemos hecho este año, en el mes de agosto. En fin lo que se representa es la costumbre, la economía básica, tradicional e histórica de Isla Cristina, que conforma uno de los puertos más importantes de las cofres de pescadores de Andalucía, que es la pesca de Salonja, el pescado con el fondo atrás del farro de Isla Cristina, algo arquitectónico emblemático también de Isla Cristina, después hay cuadros, por ejemplo, de San Bartolomé, como Puerta Andevaleña, con su fiesta tradicional, Cerro de Andévalo también, después tenemos el Rocío, la Remería del Rocío, Ayamonte con la Semana Santa, y después tenemos también las capeas de Triguero y Rociana con lo que es la Vendimía. Esta exposición va hasta aquí en Isla Cristina, hasta el 14 de noviembre, y después lo que es la intención que tenemos, con el apoyo también de Diputación, es que tenga una itinerancia por lo que es a lo largo de la provincia, para que pueda ser contemplada, no solo tampoco por los pueblos protagonistas, porque evidentemente nos gustaría en un futuro también, como proyecto, incrementarla, porque evidentemente se nos ha quedado, vuelva lo que son las costumbres y tradiciones, vuelva no se pueden resumir en este cuadro, pero evidentemente, bueno, pues por tiempo principalmente, y por cómo se nos acercaba la efeméride de Sorolla, pero que no es una exposición que vayamos a parar, digamos, en lo que son costumbres y tradiciones de la provincia, que esperamos en un futuro organizarnos y también poderlas ampliar. Se puede ver aquí, estamos en Isla Cristina, en la sala expositiva del ayuntamiento, que es la sala Charolía, y se puede visitar en horario de mañana, a través de las dependencias del área de cultura, o bien ya después por la tarde, por la misma puerta de la sala expositiva, en horario de 8 de la tarde y 10 de la noche, hasta el día 14 de noviembre. Sí, la verdad es que los ánimo a que vengan, a que la contemplen, creo que les va a gustar, aparte de la exposición también, llevo unos paneles informativos y explicativos, que va a ayudar mucho también a la hora de ver, de contemplar y de interpretar nuestras obras. Gracias por ver el video.